Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Sara y formo parte del equipo de marketing de Expert Clima. En el día de hoy me encuentro en nuestras oficinas de Valencia. Vamos a abordar un tema muy relevante para todos durante el verano. ¿A qué temperatura debemos poner el aire acondicionado para mantener nuestro hogar fresco, sin perjudicar nuestra salud y sin disparar el consumo de energía? ¿Qué es la temperatura? Durante los meses de verano, las temperaturas pueden alcanzar máximos impresionantes, lo cual nos pone en una situación donde el aire acondicionado se convierte en nuestro mejor aliado. Sin embargo, es crucial saber manejarlo correctamente para evitar afectar nuestra salud y nuestro bolsillo. ¿A qué temperatura deberíamos poner el aire acondicionado? Según recomendaciones de la Organización de Consumidores y los Usuarios o la OCU, la temperatura interior de nuestros espacios no debe estar más de 8 a 10 grados Celsius por debajo de la temperatura exterior. Esto es para prevenir choques térmicos al entrar o salir de casa, que pueden ser perjudiciales para nuestra salud y la de nuestras mascotas. En España, donde la temperatura media en verano puede rondar los 33, se recomienda mantener el aire acondicionado entre 23 y 25 grados. Esto permite un ambiente fresco que alivia el calor, pero evita una diferencia brusca con el exterior. Factores cruciales en el uso del aire acondicionado. Salud. Los cambios bruscos de temperatura pueden ser dañinos. Mantener una temperatura moderada ayuda a evitar problemas de salud como resfriados o golpes de calor. Consumo energético. Es bien sabido que el precio de la electricidad ha subido considerablemente. Los aires acondicionados modernos, especialmente aquellos con tecnología inverter, son más eficientes energéticamente, pero aún así el consumo puede incrementarse significativamente si bajamos demasiado la temperatura. Cada grado que reducimos puede aumentar el consumo de energía entre un 7 y un 8%. Estrategias para una climatización eficiente. Para no bastar más de lo necesario, te recomendamos seguir estos consejos. Primero de todo, ajusta la temperatura. Mantén tu aire acondicionado entre 23 y 25 grados. Esta es una zona de confort que te ayudará a sentirte fresco sin sobrecargar el aparato. Mantenimiento. Asegúrate de limpiar los filtros regularmente y realizar el mantenimiento necesario para que tu aire funcione de manera óptima. Cierra las ventanas. Mientras el aire acondicionado está en funcionamiento, mantener las ventanas cerradas evitará que el aire fresco se escape, lo que mejora la eficiencia del sistema. Utiliza tecnología inteligente. Si tu aire acondicionado tiene control wifi, aprovecha esta función para no dejarlo encendido más tiempo que necesario, especialmente cuando no estás en casa. En Expertclima queremos que disfrutes del verano al máximo, pero también que cuides tu salud y tu economía. Sigue estos consejos para optimizar el uso de tu aire acondicionado y visita nuestra página web para más información. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si te gustó suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para más consejos prácticos sobre climatización y confort en el hogar. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.